El Centro Sociosanitario del Pino, que está en Gran Canaria, se ha convertido en todo un referente al suprimir la sujeción física y química de los usuarios a sus camas, por ejemplo, para tratarles. Ahora el Cabildo pretende trasladar ese modelo de trabajo a otros centros que gestiona. Son trabajadores de centros sociosanitarios gestionados por el Cabildo de Gran Canaria. Reciben formación para tratar a pacientes sin la necesidad de someterlos a sujeción química o física. Que requiere de una formación muy específica, requiere de un sobreesfuerzo para los trabajadores y las trabajadoras sociosanitarios, pero al final lo que garantiza es una mejor calidad de vida del usuario, que para eso es para lo que estamos aquí. Las sujeciones físicas tienen efectos negativos en la salud del paciente. Con las sujeciones no solo te puedes asfixiar, sino que también vas a perder mucha masa muscular, tu sistema óseo va a descalcificarse y va a ser más probable que después te rompas en caso de que tengas una caída. Lo mismo ocurre con las químicas en las que su voluntad se ve sometida a diferentes fármacos. Desde la asociación María Wolf aseguran que con estas técnicas se vulneran los derechos de los usuarios. La constitución española es muy clarita, que los españoles tenemos derecho a ser libres, a estar dignos y a estar seguros. Y las sujeciones socavan esos derechos constitucionales. Han establecido unos criterios de diagnóstico para que las ataduras se lleven a cabo solo en casos diagnosticados. El objetivo del Cabildo Insular es que todos sus centros queden libres de sujeciones.